La Llama de la Esperanza 210 aniversario del Grito de Independencia Se presenta ante nosotros en este significativo evento La Guardia Nacional Institución de Seguridad Pública De carácter civil, disciplinada y profesional Adscrita como órgano administrativo desconcentrado De la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Conjuntamente con las autoridades de los tres niveles de gobierno Se llevan a cabo juntas de coordinación de seguridad Para la construcción de la paz Las cuales tienen como finalidad Salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio Garantizar, mantener, reestablecer el orden y la paz social Así como disuadir la comisión de delitos Las actividades de proximidad social Son una estrategia de gestión policial Que además de enfrentar a la delincuencia Busca identificar y resolver sus causas En estricto apego a los protocolos nacionales e internacionales Nuestro despliegue nos permite estar en condiciones de asistir a la sociedad Ante cualquier contingencia Con prontitud y profesionalismo La Guardia Nacional es una institución incluyente Que reconoce la participación de las mujeres En la honrosa labor de velar por la seguridad La paz y el bienestar de todos los mexicanos Guardia Nacional Gobierno de México Lo que es 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 lo que Gracias.